Gusta, no pregunta y acelera, nos fuimos echando humo Le gustan argentinos, quiero un campeón del mundo Gusta, no pregunta y acelera, nos fuimos echando humo Le gustan argentinos, quiero un campeón del mundo Donde hubo fuego, ceniza queda Gusta, no pregunta y acelera, nos fuimos echando humo Le gustan argentinos, quiero un campeón del mundo Gusta, no pregunta y acelera, nos fuimos echando humo Le gustan argentinos, quiero un campeón del mundo Donde hubo fuego, ceniza queda Gusta, no pregunta y acelera, nos fuimos echando humo Le gustan argentinos, quiero un campeón del mundo Gusta, no pregunta y acelera, nos fuimos echando humo Le gustan argentinos, quiero un campeón del mundo Gusta, no pregunta y acelera, nos fuimos echando humo Le gustan argentinos, quiero un campeón del mundo Donde hubo fuego, ceniza queda Gusta, no pregunta y acelera, nos fuimos echando humo Le gustan argentinos, quiero un campeón del mundo Gusta, no pregunta y acelera, nos fuimos echando humo Salido del mar, salió del mar, salió del mar como una sirena En el repente hay pasando Donde hubo fuego, ceniza queda Gusta, no pregunta y acelera, nos fuimos echando humo Le gustan argentinos, quiero un campeón del mundo Gusta, no pregunta y acelera, nos fuimos echando humo Le gustan argentinos, quiero un campeón del mundo Gusta, no pregunta y acelera, nos fuimos echando humo Gusta, no pregunta y acelera, nos fuimos echando humo Le gustan argentinos, quiero un campeón del mundo Gusta, no pregunta y acelera, nos fuimos echando humo Le gustan argentinos, quiero un campeón del mundo Donde hubo fuego, ceniza queda Gusta, no pregunta y acelera, nos fuimos echando humo Le gustan argentinos, quiero un campeón del mundo Gusta, no pregunta y acelera, nos fuimos echando humo Le gustan argentinos, quiero un campeón del mundo Gusta, no pregunta y acelera, nos fuimos echando humo Le gustan argentinos, quiero un campeón del mundo Gusta, no pregunta y acelera, nos fuimos echando humo Le gustan argentinos, quiero un campeón del mundo Gusta, no pregunta y acelera, nos fuimos echando humo Le gustan argentinos, quiero un campeón del mundo Gusta, no pregunta y acelera, nos fuimos echando humo Le gustan argentinos, quiero un campeón del mundo Gusta, no pregunta y acelera, nos fuimos echando humo Le gustan argentinos, quiero un campeón del mundo Gusta, no pregunta y acelera, nos fuimos echando humo Le gustan argentinos, quiero un campeón del mundo Gusta, no pregunta y acelera, nos fuimos echando humo Le gustan argentinos, quiero un campeón del mundo Gusta, no pregunta y acelera, nos fuimos echando humo Le gustan argentinos, quiero un campeón del mundo Gusta, no pregunta y acelera, nos fuimos echando humo Le gustan argentinos, quiero un campeón del mundo Donde hubo fuego, ceniza, que le gusta, no pregunta y acelera Nos fuimos echando humo, humo Le gusta en argentino, quiere un campeón del mundo Gusta, no pregunta y acelera, nos fuimos echando humo, humo Le gusta en argentino, quiere un campeón del mundo Gusta, no pregunta y acelera, nos fuimos echando humo, humo Le gusta en argentino, quiere un campeón del mundo Donde hubo fuego, ceniza, que le gusta, no pregunta y acelera Nos fuimos echando humo, humo Le gusta en argentino, quiere un campeón del mundo Gusta, no pregunta y acelera, nos fuimos echando humo, humo Le gusta en argentino, quiere un campeón del mundo Gusta, no pregunta y acelera, nos fuimos echando humo, humo Le gusta en argentino, quiere un campeón del mundo Gusta, no pregunta y acelera, nos fuimos echando humo, humo Le gusta en argentino, quiere un campeón del mundo Gusta, no pregunta y acelera, nos fuimos echando humo, humo Gusta, no pregunta y acelera, nos fuimos echando humo, humo Le gusta en argentino, quiere un campeón del mundo Gusta, no pregunta y acelera, nos fuimos echando humo, humo Nos fuimos echando humo, humo Le gustan argentinos, quiere un campeón del mundo Donde hubo fuego, ceniza, que gusta Nos pregunta y acelera Nos fuimos echando humo, humo Le gustan argentinos, quiere un campeón del mundo Gusta, nos pregunta y acelera Nos fuimos echando humo, humo Le gustan argentinos, quiere un campeón del mundo Donde hubo fuego, ceniza, que da Mezcamo alcohol, playa y arena Me quemó el sol, baila morena Salió del mar como una sirena, nena Aprende el pasado, a la vecina O y yo, cada vez mejor Gusta, nos pregunta y acelera Nos fuimos echando humo, humo Le gustan argentinos, quiere un campeón del mundo Gusta, nos pregunta y acelera Nos fuimos echando humo, humo Le gustan argentinos, quiere un campeón del mundo Donde hubo fuego, ceniza, que da Mezcamo alcohol, playa y arena Le quemó el sol, no pregunta y acelera Nos fuimos echando humo, humo Le gustan argentinos, quiere un campeón del mundo Gusta, nos pregunta y acelera Le gustan argentinos, quiero un campeón del mundo Donde hubo fuego, ceniza, queda No pregunta y acelera, nos fuimos echando humo Le gustan argentinos, quiero un campeón del mundo Donde hubo fuego, ceniza, queda No pregunta y acelera, nos fuimos echando humo Le gustan argentinos, quiero un campeón del mundo Donde hubo fuego, ceniza, queda No pregunta y acelera, nos fuimos echando humo Le gustan argentinos, quiero un campeón del mundo Donde hubo fuego, ceniza, queda No pregunta y acelera, nos fuimos echando humo Le gustan argentinos, quiero un campeón del mundo Donde hubo fuego, ceniza, queda No pregunta y acelera, nos fuimos echando humo Le gustan argentinos, quiero un campeón del mundo No pregunta y acelera, nos fuimos echando humo Quiero un campeón del mundo No pregunta y acelera, nos fuimos echando humo